No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar No dejo de pensar Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, no pido nada más Que están entre tus brazos Tan perfecta como te imaginé Y en el mar Tan perfecta como te imaginé Y en el mar